Muy buenas amigos, me encuentro en Salsipuedes, en la casa de Salsipuedes. No tenía previsto hacer un vídeo, pero me andaba dando una vuelta en la moto por acá, vi la casa y dije vamos a hacer un vídeo rápido, solo, no tengo nada preparado, así que a lo que salga nomás, vamos a ver qué hay acá adentro. Bueno no sé por qué amigos, yo ya he venido antes para acá, pero ahora como que me siento un poco más solo. Como que no escucho ni voces de nadie. Acá. Vamos a ver qué grabamos aquí. Bueno ya estamos dentro de la casa amigos. La verdad es que no se va a ver muy bien porque tengo el teclado en el puro flash del teléfono. Es casi enorme este hueá. Lo que les mostré otra vez que esta casa tiene muchas tinas, ven. Es realmente enorme esta casa. Este cuarto, este cuarto no, te lo traigo. Es una especie de fuerte chiquitito. Está cayendo la tarde, como les dije este es un vídeo preparado, preparado, digo improvisado, no está preparado. Iba pasando por aquí y dije voy a entrar a esta casa, ya que el tiempo que no vengo va a dar una vuelta, a hacer unas tomas rápido. Esta es como la sala de estar, enorme, y mira, la chimenea ahí. Bastante tétrica la casa. Bueno y aquí, aquí fue donde la otra vez, con el Javier intentamos grabar una psicofonía. Miren estos ventanales. Enormes. En este agujero amigos, intentamos grabar una psicofonía con el Javier, como les digo. Yo voy a intentar hacer lo mismo ahora. Bueno amigos, justo cuando dije que iba a grabar la psicofonía, se escuchó como un murmullo, algo. No es broma, no estoy jodiendo, en verdad. Fue como un susurro. Pero vamos a darle luego con lo que venía a hacer. Y vamos a salir de acá. A la cuenta de uno, dos, tres. Si hay alguien acá, que se manifieste a través de la psicofonía, ahora, ya. No sé si les ha pasado, porque han visto una película y se escucha como... ...el viento que pasa rápido. Se siente lo mismo aquí, bueno. Como que está corriendo harto... ...está corriendo harto viento, bueno. Bueno, está todo derrumbado esta, bueno. Ahí está la entrada. Esta parte sigue estétrica. Jajaja. Ay, alguien estaba pintando aquí. Este es el patio de la casa. Este es el patio de la casa. Este es el patio de la casa. Pero bueno, amigos, ya voy a dejar hasta aquí el video. Será un video corto nomás. Espero que he improvisado. No quiero que se me acabe toda la batería tampoco. Y díganme si les gustaría ver, si conocen algún lugar que yo... ...que valdría la pena visitar así como estoy visitando en este lugar. Una exploración urbana. Para hacer un video más adelante. Porque ya no creo que vuelva a este lugar, he venido tres veces ya. Así que díganme, acá en los comentarios, algún lugar en Chile que les gustaría que yo visite... ...y haga una exploración urbana. Una exploración urbana. No sé qué es esta hueá que está aquí. Como una parte de un tractor, un camión. La casa sal si puedes, señoras y señores.